¿Qué es la descolonización? Desde que la República introdujo la cuestión de las Islas Malvinas en ese comité en el año 1964. El año pasado se recordó el 50 aniversario de la adopción de la resolución 2065-Ramano XX, primera resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas, aprobada por la XX Asamblea General de las Naciones Unidas. Así como el 55 aniversario de la adopción de la resolución 1514-Ramano XV, que contiene la declaración sobre concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, piedra angular de todo el proceso de decolonización que se fundamenta en el principio de autodeterminación de los pueblos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. A partir de esta resolución, la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas contribuyeron a la aprobación de las notas referidas al proceso de independencia y constitución de Estados nuevos no contemplado en la Carta de las Naciones Unidas, y se trató en realidad de la descolonización de los grandes imperios británicos, francés, holandés y cotugués. De manera similar surgió, a partir de la crisis de Suez de 1956, otro proceso de creación de nuevas normas de derecho, por las que la Asamblea General estableció las operaciones de mantenimiento de la paz, junto con la imposibilidad del Consejo de Seguridad, de actuar en dicha crisis en razón del defecto interpuesto por el Reino Unido y Francia, Unidos Permanentes del Consejo de Seguridad. Ambos procesos contribuyeron a cambiar el sistema internacional que había emergido en la Segunda Guerra Mundial. Este año se conmemora el 55 aniversario de la adopción de la Resolución 1654 de la 16ª General, por la que se creó el Comité encargado de aplicar la Resolución 1514. La razón por la que se creó este nuevo órgano dependiente de la Asamblea General está contenida en un párrafo preambular tercero, en el que se indica que en el año transcurrido desde la resolución, desde la aprobación de la Resolución 1514, Romano 15, no se habían tomado las medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de los territorios que no habían accedido a la independencia. Asimismo, entre otros de sus párrafos preambulares, se destacaba que la Asamblea General estaba profundamente preocupada porque, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 6 de la Declaración sobre Reconcesión de Independencia de los países y pueblos coloniales, se seguían realizando actos encaminados a quebrantar total o parcialmente la integridad nacional y la integridad territorial en algunos países donde se estaba verificando la liquidación del régimen colonial. Al respecto, quizás, uno de los casos más claros sea el de Namibia, que se independizó claramente en abril de 1990, en la última etapa del proceso de decolonización, en el que se veó en su aplicación la conjunción entre los principios de autodeterminación y de integridad territorial. Este señalamiento lo hago en razón de que Sudáfrica, como potencia administradora de Namibia, reclamaba que se separara la bahía de Wolvis y su puerto, que era el único de aguas profundas de Namibia, del territorio del nuevo Estado. La pretensión de Sudáfrica fue rechazada y de esta manera se dio plena y simultánea aplicación a los dos principios en un mismo caso de decolonización. Deseo subrayar la importancia de este caso en razón de que el Reino Unido ha presentado al respecto de la cuestión de las Islas Malvinas a la posición de nuestro país como una contradicción entre los principios mencionados, señalando que demandamos la restitución del ejercicio de la soberanía sobre un territorio y violamos el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Islas. En realidad, los territorios no pertenecen por razones históricas y jurídicas y el derecho a la autodeterminación no les cabe a quienes son nacionales de la potencia ocupada. En la realidad histórica, el derecho a la autodeterminación ya había sido ejercido por el pueblo argentino en 1836. Aún existen otros casos de decolonización que si bien no están en la agenda del Comité Especial sobre la Decolonización, aún no han sido totalmente solucionados. Se refieren a situaciones en las que la descolonización de ciertos países hoy independientes no se les ha respetado debidamente su integridad territorial. Se trata del estado de Mauricio, el cual fue despojado de la isla de Diego García en 1968. Del estado de las Islas Comor, cuya isla de Mayot no ha podido aún recuperar desde que antes de la declaración de la independencia, los habitantes de las Islas, en su mayoría de nacionalidad francesa, decidieran en un referente organizado por Francia como potencia administradora que dicho territorio continuara bajo soberanía francesa. Y finalmente, la República de Madagascar, que no ha podido tampoco integrar a su territorio a las Islas Gloriosas desde su independencia en 1960. Es interesante señalar, por otra parte, que de los 16 territorios que aún permanecen en la agenda del Comité Especial sobre Descolonización, diez de ellos, es decir, su mayoría, se encuentran bajo la soberanía y el control del Reino Unido, a lo que califica como territorio de ultramar. Asimismo, se encuentran el Sahara Occidental y el territorio de las Islas Malvinas, el cual fue incorporado en su oportunidad como colonia de la corona para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 73 y 74 del capítulo 11 de la Carta Declaración Relativa a los Territorios Malvinas. Por último, están incorporadas las Islas de Guam, Samoa Americana y Vírgenes como territorio de Estados Unidos, Nueva Caledonia como territorio de Francia y Tottenham como territorio de Nueva Zelanda. Es interesante sonrallar que algunos pequeños territorios como las Islas de Ascensión y Cristal de Armonía en el Océano Atlántico bajo control británico implicadas en el camino hacia las Islas Malvinas y hacia el Atlántico Sur no están contenidas en ningún documento de las Naciones Unidas referidas al proceso de decolonización. Es decir, nada se ha decidido respecto de estas Islas y nada se sabe sobre el futuro. Se puede pensar entonces que el Reino Unido la mantendría bajo su control sin el IE. El Comité fue creado en 1961 y en esa oportunidad el Presidente de la Asamblea General designó a 17 Estados y qué bueno señalarnos, entre los más importantes estaba Estados Unidos, estaba India, estaba el Reino Unido, la ex-Unión Soviética y no estaba lógicamente Francia porque Francia en ese periodo estaba en muestra del conflicto de Argelia y no estaba incluida tampoco la República de China por la pérdida de su gravitación política. Pero estaban los restantes miembros permanentes del Consejo de Seguridad y ahí la importancia realmente que se atribuía en ese momento al Comité Pizar sobre la decolonización. Quisiera ahora destacar la importancia que tuvo la asistencia de la Argentina como país observador a la segunda conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados celebrada en Cairo entre el 5 y el 10 de octubre de 1964 presidiendo la Declaración Argentina del Embajador Carlos Borrillo quien entonces se desempeñaba como representante permanente alterno ante Naciones Unidas. Nuestro país ya había iniciado en tiempos de la presidencia del doctor Arturo Frondizi un acercamiento con los países de Asia y África que recordar el gran viaje que hizo Arturo Frondizi en 1961 que se habían independizado de sus metrópolis coloniales después de la Segunda Guerra Mundial congregándose en el Movimiento No Alineado desde 1961 en su primera Conferencia de Jefes de Estado y del Gobierno celebrada en el Grado. Es decir continuando lo organizado por el doctor Arturo Frondizi el gobierno argentino del presidente Arturo Villa y de sus ministros de Relaciones Exteriores Migrantes a Valor Piz comenzó un discreto proceso de creación de un marco político adecuado para que la iniciativa argentina respecto de la Sina Malmina tuviera éxito en el Comité Especial sobre Descolonización y en la Asamblea General de 1965 que aprobó la primera resolución sobre la misión de las Sina Malmina contando con el apoyo de los países miembros del Nuevo Inglaterra. Por supuesto la referencia al extraordinario trabajo profesional diplomático y político realizado entonces por el propio Canciller Miguel Ángel López como por el representante el doctor José María Ruga como por también el embajador Lucio García del Solar entonces representante permanente y el resto de la delegación argentina ante Naciones Unidas. Quisiera también señalar que el Reino Unido habiéndose abstenido de votar la resolución de 2065 de 1965 y la resolución 3160 del 14 de diciembre de 1973 votó en cambio en contra de la resolución 31 barra 49 aprobada por la Asamblea General el 1 de septiembre de 1976 por haberse incluido en ambas resoluciones citadas un párrafo preambular en el que se mencionaba la declaración política adoptada por la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de Nueva Alineamiento se ha llevado en Lima en 1975 y la declaración política aprobada por la Conferencia de Nueva Alineamiento realizada en Sri Lanka en agosto de 1976 por la que se reconocía expresamente la soberanía argentina sobre las sinas marinas y convirtiéndose de esta manera en el único foro internacional que reconoció la soberanía de nuestro país sobre las sinas marinas en este sentido quisiera señalar y es una opinión personal que el retiro del movimiento de países no alineados decidido por el gobierno del presidente Carlos Mene en su momento desde el punto de vista político fue un grave error porque precisamente el pertenecer al movimiento de países no alineados nos permitió tener el apoyo de ese movimiento que tenía más de 100 estados miembros durante el conflicto de la planta de COSUM es decir sin el movimiento de los países de los dos alineados nuestra situación en Naciones Unidas había sido una situación totalmente perdidosa es así mismo muy importante señalar que en la resolución 31 barra 49 se incluyó el párrafo de exposición 4 en el que se instaba a las dos partes que se abstuviesen de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras si las estaban atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones anteriores vuelvo a decir que en realidad en este sentido el Reino Unido siempre ha continuado con la unión política y esa política no cambiará las mayores dificultades que se tuvieron después de que se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Reino Unido en el año 1991 fueron precisamente en aquellas que se decía que podía haber cooperación que era en el campo del petróleo y de la PECA la obstrucción de la PECA obvio es comentar la importancia que este comité tuvo en la iniciación del tratamiento de la cuestión de las cifras marinas por las Naciones Unidas y quiero recordar el discurso que el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz pronunció al inaugurarse en un 20 periodo de sesiones de la Asamblea General del 2 de septiembre de 1965 y expresó lo siguiente el comité especial de los 24 estudió oportunamente el problema y después de oír a las partes reconoció que había una disputa el párrafo C de la recomendación de la Asamblea General dice el comité toma nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos del Reino Unido y de la Argentina a propósito de la soberanía de las cifras marinas y en el párrafo de agrega el comité indica invita a los gobiernos del Reino Unido de la Argentina a entablar negociaciones al fin de encontrar la solución pacífica a este problema es decir que con claridad meridiana el comité de los 24 en su recomendación a la Asamblea General destaca los siguientes elementos primero entre la Argentina y el Reino Unido hay una disputa segundo se trata de una disputa de soberanía tercero recomienda negociaciones directas entre las partes que es el primero de los métodos de solución pacífica de controversia previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y cuarto en el párrafo D de la recomendación el comité invita a las partes a que las partes encuentren una solución al problema que era evidentemente una disputa de soberanía como se dice ya se ha indicado respecto de esta recomendación es importante destacar que el Reino Unido no se opuso a ella en ese momento y que no hay ninguna referencia ni expresa ni implícita al derecho de autodeterminación de los habitantes de las Islas a la destacada labor realizada por la delegación argentina en el curso de 1964 se debe agregar la adopción de la resolución 2065 reparto 20 por la asamblea general en 1965 como sabemos a partir del citado año 1964 el comité especial sobre desorganización se ha convertido hasta hoy en el ámbito multilateral en el principal escenario institucional y político para nuestro país y así continuará siendo lo en el futuro para la aprobación de las acciones sobre la cuestión de las Islas Patinas es muy importante señalar que desde este ámbito referencial para el tratamiento de la dictadura de soberanía se aprueba y se hace conocer cada año una resolución que sirve de base a todas las que se adoptan en otros foros y organismos internacionales regionales subregionales y en declaraciones bilaterales todas las cuales contribuyen a dar sustentabilidad y legitimidad política así como legalidad a nuestro reclamo de soberanía en el conflicto del Atlántico Sur en el que la Argentina fue derrotada en los campos militar y de la prensa internacional al concluir la breve contienda armada nuestro país se golpeó a las Naciones Unidas y en particular a la Asamblea General para mantener la legitimidad política y la legalidad de su posición como país despojado de toda la fuerza de una función de su territorio soberano la aprobación de la resolución 37 para el 9 fue un sobresaliente éxito político y diplomático de nuestro país y desde entonces todos los años hasta 1988 se adoptó la resolución en el Comité Especial y en la Asamblea General a partir de 1989 la cuestión de las Islas Malvinas ha sido tratada exclusivamente en el Comité Especial sobre Decolonización un dato histórico que demuestra la relevancia del Corretero 24 para nuestro país es que la delegación argentina cuando se debatió el procedimiento que se debía adoptar en el mismo año en 1982 en las Naciones Unidas respecto a la presentación del proyecto de resolución sobre la cuestión de las Islas lo que se discutió fue si políticamente era más conveniente presentar el proyecto de resolución directamente en el plenario de la Asamblea General o debía preferirle lograr con anterioridad la adopción de una resolución en el Comité de los 24 se impuso este último criterio con lo cual se arribó a la Asamblea General con el importante respaldo de una resolución aprobada por el Comité Especial sobre Decolonización mientras que al Río Unido le resultó obviamente más complejo lograr un resultado favorable en contradicción con la resolución que ya se había aprobado en el Comité de los 24 En los años de gobierno del señor Presidente Carlos Menin se sobredimensionó la presencia de la delegación argentina en el Comité de los 24 disponiéndose que el Ministro de Relaciones Exteriores la presidiera cuando se considerara la cuestión de las Islas y en los últimos años en el gobierno de la señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se exageró aún más esa tendencia asistiendo a la propia jefa del Estado en cada año en el que se trató la situación de las Islas hasta el 2015 parecería que sería más conveniente que ahora se volviera el procedimiento vigente hasta el mediado de la década de los 90 que la delegación sea presidida por el representante permanente de nuestro país ante las Naciones Unidas y evitar de esa manera por ejemplo que las autoridades nacionales deban enfrentar situaciones como el reno señaló en el marcador de la Yategui como la sufrida por la señora ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra el año pasado cuando fue desairada públicamente por un ciudadano británico residente de las Islas estos aspectos formales junto con el tratamiento global de la cuestión de las Islas por nuestro país en las Naciones Unidas y en otros foros multilaterales así como en el marco de las relaciones bilaterales con terceros Estados merecen ahora un tratamiento mesurado por parte del gobierno argentino tomándose en consideración que este año se ha iniciado un nuevo ciclo en las relaciones internacionales de la Argentina la unicidad del comité de los 24 en lo que respecta a la adopción de una resolución cada año sobre la cuestión de las Islas marilinas es lo que determina su importancia porque asegura la vigencia de la disputa de soberanía en la atención de los miembros de las Naciones Unidas y en todo foro multilateral del cual nuestro país es parte de la Argentina con respecto a ciertos miembros del comité de los 24 la Argentina debe fortalecer una política de amistad y de cooperación estable y generosa es el caso por ejemplo de los países de la provincia del Caribe cuya granalitación en el comité ha demostrado ser de significativa y importancia si en el futuro la Argentina debiera volver a considerar la cuestión de las Islas marilinas en el plenario de la Asamblea General uno de los principales instrumentos sobre los que deberá fundar su acción ante el resto de la comunidad internacional serán las resoluciones aprobadas por la misma Asamblea General y el Comité de los 24 en OEA en el movimiento de países no alineados y en los numerosos foros y organismos internacionales regionales y del mundo en desarrollo de los cuales la Argentina es Estados Unidos el escenario del mundo desde 1965 año en que se aprobó la discusión de 1965 por lo menos este ha cambiado sustancialmente por el surgimiento de nuevos estados la desaparición de bloques políticos la aparición de otros así como por las transformaciones profundas en las orientaciones de las políticas exteriores de una multiplicidad de estados estas transformaciones internacionales que cobraron dinamismo a partir de la caída del muro de Berlín deberían ser tomadas en consideración por el gobierno nacional para iniciar discretamente una acción de divulgación y aclarecimiento por canales diplomáticos bilaterales sobre nuestras posiciones y propuestas respecto a todos los aspectos de la cuestión de las Islas Malvinas ante las autoridades de los países miembros de las Naciones Unidas estos contactos servirían al mismo tiempo para que el gobierno argentino actual y los futuros dentro de la labor continuada pudiesen conocer las ideas y las orientaciones de nuestros interlocutores internacionales las adaptaciones políticas de los gobiernos argentinos a estas realidades cambiantes presentes y culturas serán deberes inmediables para contribuir desde el ámbito multilateral del Comité de los 24 y de la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser posible la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre los territorios del Sile Malvinas y los espacios de los municipios de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión Gracias